Música 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 Bueno aquí continuamos con el hard life Hard life Música 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 No sé si llegan los bichitos. Ok. Tenemos armamento nuevo aquí. ¿Cómo no podías entrar por ahí arriba? La Unidad de Búsqueda y Eliminación Verana informa de que ha alcanzado el objetivo simultáneo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bien, asientan. Nooo, por que ya nosotros entramos por ahí, verdad? Entonces hay que continuar. ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, no, no, no! ¡Pistolas! ¡Pistolas! No, 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 no! ¡Adiós! 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 No tengo bala, no tengo bala de copito. Volvemos. Ok, tenemos bala de pitola. Ok, copeta. Al fin rescatados, gracias a Dios que están aquí. No sé, ¿no? Muy bien. ¡Estoy con el equipo de gente! ¡Estoy con el equipo de gente! ¡Pare! ¡Lléveme con usted! ¡Yo llamo! ¡Estoy con el equipo de ciencia! Acá lo iba bajando ahí. ¡Estoy con el equipo de gente! ¡ star con el equipo de gente! ¡Tienes aquí alguna vez! ¡Estoy con el equipo de gente! Oh boy, seíta no me quedé en valla. ¡Aquí está! Atención, el sistema de aviso de Black Mesa está ahora bajo control. Atención, el sistema de aviso de Black Mesa está ahora bajo control. Atención, el sistema de aviso de Black Mesa está ahora bajo control. Atención, el sistema de aviso de Black Mesa está ahora bajo control. Atención, el sistema de aviso de Black Mesa está ahora bajo control. Atención, el sistema de aviso de Black Mesa está ahora bajo control. Atención, el sistema de aviso de Black Mesa está ahora bajo control. Atención, el sistema de aviso de Black Mesa está ahora bajo control. Atención, el sistema de aviso de Black Mesa está ahora bajo control. Atención, el sistema de aviso de Black Mesa está ahora bajo control. Atención, el sistema de aviso de Black Mesa está ahora bajo control. Atención, el sistema de aviso de Black Mesa está ahora bajo control. Atención, el sistema de aviso de Black Mesa está ahora bajo control. Atención, el sistema de aviso de Black Mesa está ahora bajo control. Atención, el sistema de aviso de Black Mesa está ahora bajo control. Llevo secundario. ¿Qué truco va a ser más alto? Izquierda. Más allá. Vamos a ir por aquí. Vamos a hacerlo un poco largo, si. Bueno, eso es típico del gobierno. Su filosofía de contención consiste en liquidar a todos los que tengan algo que ver con el proyecto. A juzgar por su traje de protección y no se forma parte del experimento fallido. Me equivoco. Ahora, escuche. Si alguien puede terminar con esta catástrofe, son los del equipo científico del complejo Landa, situado en el extremo opuesto de la base. El sistema de transporte no funciona, así que no le puedo decir cómo llegar allí, pero hay un antiguo sistema de raíles fuera de servicio por aquí en alguna parte, una vez pasado el complejo de silos. Si consigue atravesar los laboratorios de pruebas de cohetes, Albert puede arrastrarse por los túneles para localizar a alguien del equipo Landa que aún esté vivo. Puede confiar en ellos, puede confiar en todos nosotros. Buena suerte. El señor se convierte en los alfanos para poder afluberle a alguien de la información hacia los lato. No, no, no. El señor es la que se convierte en los archivos de la instrucción. No por ahí, no por ahí. Ya se puede tan, se puede ganar. Aún no puedo volver por aquí o no. Ah bueno, sí por aquí. No por ahí, no por ahí, no por ahí. No por ahí, no por ahí. No por ahí, no por ahí. ¡Suscríbete! 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 Tenta colocar ser aqui... Voy a tomar la placa. ¿Qué estamos echando? Falta de subterráneo. Ok, tenemos los raíles para eso. No. 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 Energía establecida al 15%. Energía establecida al 30%. 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 ¡Despare el cohete! ¡Y escuta esa maldita cosa y no sé qué crees jamás! ¡Vale! ¡No! ¡No, estima! ¡Quítalo! ¡No hagas ruido! ¡No pueden ruidos! ¡No hagas ruido! ¡Pueden oírnos! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡No hagas ruido! ¡No pueden oírnos! ¡Eh! ¡Aquí! ¡Coming from! ¡Dios! 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 ¡Por ahí no vies! ¡Medios! ¡Madre trompa! ¡Oye! ¿Y no ahí cómo? ¡No vamos! ¡Dios! ¡Suscríbete al canal! ¡Dios enCOM! ¡Tos hidden dorados! ¡No vamos! ¡Iristo! ¡Gracias! 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 Por aquí no hay nada ¡Gracias! 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 Bien, entonces... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué molesto esta vaina! ¡Gracias! ¡Viva! ¡No va a ser povemente! ¡No va a ser povemente. ¡No va a ser povemente! ¡No va a ser povemente! ¿En serio? ¿Otra vez? Cuidado. Me pego, mano. ¿Vale? Eso, madre mía Arrueto No joda, tío No joda No joda El 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Otra vez! ¡Ay, ay, ay! ¡Pues no crees! ¡A ver! ¡Suscríbete! ¡Espície! ¡Suscríbete! 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 ¡Esas e asusten! ¡Gol! ¡Suscríbete! ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Puroyo! Luego tendré que haber cuidado de allá arriba ¡Uye! ¡Uy! ¡Suscríbete! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Ok! ¡Gracias! ¡También no tengo 10 horas! A ver que lo hemos atrapado aquí. Evitares delimitándose. Cuidados médicos necesarios.